Nosotros vamos a sostener nuestro proyecto, hay otro proyecto presentado por el diputado Obrevaya y hay un último proyecto presentado por el diputado Craves. Como ustedes saben, el PRO no tiene mayoría en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual siempre tenemos que consensuar los proyectos, no los podemos sacar con los votos propios. Y en este sentido, seguramente a lo largo del día de hoy, nosotros vamos a terminar consensuando con el diputado Obrevaya y con el diputado Craves algún proyecto que sea la síntesis entre lo que proponía el Ejecutivo y lo que nos está proponiendo la oposición. El PRO no tiene fuerza de choque, entonces me parece que el PRO lo que tiene es gente comprometida en un partido nuevo que no tiene las metodologías de las barras bravas y demás, con lo cual desmiento absolutamente que sea el PRO o gente del PRO aquellos que han estado en la calle haciendo disturbios. De tres colectivos bajaron miembros de la patota, algunos identificados de Boca, otros de Nueva Chicago, encapuchados, con facas, cadenas, palos, en forma amenazante, que zamarrearon a docentes, golpearon a maestras, golpearon a un camarógrafo y nos echaron de una puerta a la legislatura y le hicieron el cordón a los legisladores del PRO y sus asesores para que entren, muchos de los cuales ya habían entrado en realidad haciendo toda una parodia como si no hubiesen podido entrar sin ese hecho violento. Esto es un hecho más que aumenta la ilegitimidad de la votación que se va a plantear ahora. Nosotros vamos a pedir el archivo, nosotros creemos que esto no acepta una discusión de estas características porque finalmente no se ha tratado como corresponde. La ciudad establece en la Constitución un procedimiento que es el planeamiento participativo. Las políticas públicas de la ciudad deben hacerse en diálogo, en consenso. El Ministerio de Educación en sus distintas versiones no ha sido un ministerio que se caracterizara por el diálogo. Lo mismo que otros ministerios, pasa lo mismo en salud, toman medidas de manera autoritaria. Los maestros y las maestras fuimos una muralla, entonces este año decidieron venir contra la muralla, decidieron venir contra los maestros y las maestras, por eso querían poner camaritas en las escuelas, por eso la evaluación punitiva, por eso el maestro de maestros, por eso el descuento de estos ricachones, por eso sacarlos la junta, porque quieren destruir la muralla docente para avanzar sobre la escuela pública.